Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora si vamos a comenzar Es Lady Bo, serra Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gattu Bella, y juntos la ciudad del maripozón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tom y Jerry Mmm, yeah Ay, un akumatizado, por favor, ayúdennos Ni que fuéramos tan tontos para saber que es un disfraz, vayan a joder otra parte, tontos Luca, me dan miedo los ascensores No te preocupes, agárrate bien fuerte de mí, pero no de ahí Ay, ay, lo siento Oiga pelón, yo soy Marinem, puta tu ponche, y usted robó mi idea Sí, mire lo encabronado que estamos, más vale que le diga a todos que nos robó la idea, y que nos la va a devolver No me importa lo que digas tú, niña tonta Todos van a pensar de que tú fuiste la que nos robaste la idea de nosotros, así que más te vale abrirte de aquí Ha llegado el momento, Nuru, alguien tiene que ser akumatizado en esta parodia, así que... Nuru, conviérteme en mariposa Es imposible no lucirme así, mostrando esta forma de vestir Soy una mariposa Tristeza, enojo, desesperación, lo que necesito para llevar a cabo una akumatización Así que, vuela mi pequeña mariposa con sida, y haz tu trabajo Lechuza, yo soy el mariposón, y te voy a dar el poder de mantener a todos calladitos Como la lechuza, haciendo... Marinem, desde que te vi he querido decirte que eres como el chitle en mi zapato Como la caspa en mi cabeza, como la mosca encima de la mierda, y que te amo Oh no, esto no puede estar pasando ¡Es inaceptable! El río es más bonito ¡Quítate tú! ¡Permiso! Yo soy Justin Bieber y no permitiré que tú me copies Ya estás gritando mucho, mejor mantente calladito, como la lechuza hace... ¡Shh! ¿Y ahora qué harás si lo que quedó akumatizado? Obviamente que transformarme Y aparte dijo que te ama Ay, ¿verdad que sí? Ajá, concéntrate Tiki, hazme una marquita ¡Aaah! A ver, ¿qué hay en YouTube? Hace ocho, pero ocho de años, un grupo de mujeres re mágicas, re poderosas y re tortas Se propusieron defender al planeta Tierra y a toda la humanidad ¡Salsa! ¡Eh, mira, Spiderman! ¡Spiderman! ¡Salsa! No, Plaga, esa es Ladybug ¡Ah, me confundí! ¡Pla, hazme la tubela! Soy la mariquita y voy a patiarte de trasero Estás hablando mucho, mejor quédate calladita, como la lechuza ¡Bua! ¡Estás aquí, congelame de trasero! Mariquita, ¿a dónde te fuiste? No importa a dónde vayas, voy a encontrarte Puerco araña, puerco araña Alma la ataca con su telaraña ¡Mmm, Chano, ¿a dónde está? Hola, mi Lady Eh, ¿un Akuma te quitó la voz? Ah, pero fue mi novio Luca Ahora, a las dos y a las tres Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cuchara ¡Ah, ya! ¿Qué? Ahora sí te voy a dar tus pataditas ¿Sabes que no puedes conmigo, gato inútil? ¿Ah, sí? ¿Quieres apostar? Te apuesto a que puedo romperte trasero ¡No lo creo! ¡Espera! ¡Mi turno! ¡Ay, me quedó algo en la garganta! ¡Me pregunto qué será! ¡La mariquita hace milagros! Y creo que eso sería todo Este me tengo que ir Estoy a punto de transformarme ¡Chao! Igual yo, hasta la próxima No, porque esa pinche mariquita Siempre entró metida ¡Ugh! Me vengaré en la próxima parodia Suscribite y dale like Para ver cómo lo intento Luca, espera Es que Cuando estabas akumatizado Dijiste algo Y quiero que me lo repitas Marine, desde que te vi He querido decirte Que eres como el chitle en mi zapato Como la caspa en mi cabeza Como la mosca encima de la mierda Y que te amo Mmm Música 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 Gracias.